Adrián Marcelo sí tendrá show en Ciudad de México. Este es el recinto que sí lo aceptó. Adrián Marcelo salió de la Casa de los Famosos México con un daño permanente en su reputación, hecho que le mereció la cancelación de sus shows en Zapopan y en el Pepsi Center. No obstante, otro recinto de la capital del país está dispuesto a albergarlo junto a su público, por lo que se lanzó una nueva fecha para Hermanos de Leche en Ciudad de México. Una fuerte discusión con Gala Montes obligó a diversas marcas a retirar su patrocinio del reality. Lo que a su vez orilló a Adrián Marcelo a dejar la competencia. Gracias a este suceso, el creador de contenido fue señalado de misógino, razón que provocó que el Pepsi Center enviara un comunicado anunciado que su show Hermanos de Leche no se llevaría a cabo a fin de no reproducir el discurso del comediante. Reafirmamos que nuestro propósito será siempre brindar una experiencia positiva segura en todos los espectáculos que se presenten en nuestro recinto. Esta situación hizo enfurecer a La Mole, coprotagonista del espectáculo de Adrián Marcelo, quien hizo público su desapruebo en redes sociales. A pesar de la negativa de parte del Pepsi Center, hubo un recinto que le otorgó la oportunidad al regio montano de presentar su rutina de comedia, el cual es nada más y nada menos que el teatro Metropolitan. Las redes sociales de Ocesa informaron que dicho recinto abrirá sus puertas al youtuber el día 14 de marzo de 2025, lo que generó opiniones diversas en el internet. En los comentarios de la publicación en X de la promotora de eventos, hubo usuarios que demostraron su inconformidad. Qué horror irá ver a ese par de misóginos enfermos. No obstante, hubo quienes festejaron el evento. La receta perfecta para la generación de cristal ofendida. Cabe destacar que en la cuenta oficial de Ocesa en Instagram se limitaron los comentarios de la publicación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.